Amigos, les saluda Luis Arnoldo, este domingo 13 de septiembre del año 2015 estamos listos para iniciar nuestra reunión de artistas de Guatemala e invitados de otros países. Estamos presentes acá en mi casa, en la ciudad de Lancaster, California, en el lugarcito preferido que es mi estudio de grabación, que ustedes verán en este momento y aquí pues será realizada la bohemia. Veamos un poco. Queridos amigos, se lo ven en doquiera de las partes del mundo porque esto va a viajar hacia todo el continente latino donde puedan cantar este mensaje y esta voz de los artistas de Guatemala que hoy se conjuntan en un lugar muy especial. Aquí en Vía Celeste, al norte de la ciudad de Los Ángeles, en la ciudad de Lancaster. Quiero por favor que le damos un aplauso a este señor que hoy va a iniciar este ciclo de entrevistas, el señor Aristides Vaz. Muchas gracias por los aplausos, mis amables. Dicho esto, quiero presentarles a un jovenazo que fue una persona que es de espíritu joven y por eso siempre lo denominamos joven. Que empezó allá en su natal Puerto Barrios como Johnny Vaz. Pero luego llegó a la televisión, llegó a pasarse y pasearse por los mejores escenarios del país y así se constituyó ya artísticamente como Aristides Vaz. A estos dos personajes y a un gran amigo es el que tengo aquí conmigo, el señor Aristides Vaz. Bueno, me siento muy contento de participar en este ambiente tan bonito, tan sabroso, tan familiar. De cual me inspira mucho, me inspira mucho mantener esa buena armonía entre los amigos, entre los compañeros, del medio artístico. Y qué más puedo decirles, si nos sentimos tan contentos, tan felices, nos gusta compartir también con todos los demás ese amor, esa armonía, ese cariño que nos brindamos en estas reuniones aponidas, que nosotros les pusimos las bohemias de los amigos de Guatemala. A este espacio realmente es un historial tremendo el que guarda este motivo, es verdaderamente el sentido de los cantantes. Decirnos, empezó en concursos de la canción como cualquiera de ustedes, pero que tuvo la aceptación inicialmente de su público, el nato, el propio, el de Puerto Barrios y Zaval. Muchas veces decimos que nadie es profeta en su tiempo, pero contigo pasó exactamente lo contrario. El pueblo de Zaval, que es enorme, según la geografía de nuestro país, pues les dio la patadita y de ahí surgió la figura estelar, que no solamente se paró en muchos de los departamentos de la República de Guatemala, una y mil veces, sino de la misma manera lo pudo hacer en el hogar de cada uno de ustedes y nosotros. Porque estuviste en la televisión, tú también te paraste ante 300 millones allá en tu visita a España. Bueno, está bonito recordar estas cosas, ya que Fernando me hace recordar de que la primera vez que llegaron los reyes de España a nuestra querida Charterlandia, ahí pues se manifestó, todos los canales se juntaron, hicieron una unión y cada uno se fue el que manejó toda esta situación, llegaron los reyes y todas las celebraciones, y me designaron a mí, una dicha tan grande, un placer, que es tan felizmente, me siento contando, y siento que es una gran emoción de contarles que me designaron a mí, que ser yo el representante de Guatemala ante los reyes de España, ante este programa de 300 millones que se hizo a nivel mundial, internacional mundial, el asunto es que, bueno, ¿qué más puedo decirles? ¿Qué satisfacciones pueden traernos esta gran oportunidad de poder manifestar nuestro acto y poder plasmar un sueño dorado? Claro, y no saben de eso, ocurre que en esa presentación que estamos hablando tuviste la oportunidad de exponer la música de Guatemala, arreglos musicales, entre ellos, música de Julio César del Valle, música de Guatemala, a ver, cuéntanos si de repente los cantas un pedazo para que volvamos a recordar esa época a veces. Bueno, lo bonito es que, fue idea mía, primordialmente, que le dije yo, ¿sabes qué? Nos están dando nada más tres minutos y medio, hasta cuatro, de poder expresar la canción, mejor hagamos un buburrí, como se dice musicalmente, un buburrí, en la cual podemos manifestar ciertas canciones chapinas, que han sido exitosas y que nos han representado en diferentes partes del mundo, como Luna de Xelafú, como yo soy puro guatemalteco, me gusta bailar el som, y por favor recríanos eso. Muchísimos países también, ¿no? A ver, les gustaría escuchar, me imagino, esa canción con la que Aristides Paz saludó de parte de los guatemaltecos a el mundo de agua hispana, a 300 millones de latinos a nivel del mundo desde España. Bueno, algo que nos identifica más es, yo soy puro guatemalteco, y me gusta bailar el som, con las notas de la marimba, también baila mi corazón, cuando bailo con mi María, hasta un grito me sale así. Hay que dar amor, amor, amor a manos llenas, hay que dar amor, siempre den amor a manos llenas y recibirán grandes premios del Todopoderoso. Eso. La, 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 la ¡Vete ya, por favor! Déjenme presentarles y con mucho gusto a un gran señor que admiramos todos. No solamente porque es un gran amigo, es un tremendo intérprete, es además compositor, ha hecho canciones bonitas y no solamente eso, la sabe interpretar porque su guitarra también habla por él. Daniel Gabb, bienvenido. Muchas gracias mi querido amigo Fernando por esta entrevista, sos un gran amigo, te aprecio mucho y pues te agradezco especialmente, es un gran honor que la entrevista venga de tu parte porque sos uno de los mejores locutores que me ha dado Guatemala, te aprecio mucho y sos calidad, amado. Muchas gracias por estar ligado, muy amable por lo que dices, Daniel Gabb empezó en esta tarea de cantar, de entretener allá en Guatemala. Él es del norte de la ciudad de Guatemala, pero empezó en la televisión haciendo mancuerna con Lucy Bonilla y otros más. Él empezó haciendo televisión, apareciendo en cámaras, haciendo sketch, como también comerciales. Y bueno, con esas experiencias viajó a los Estados Unidos, aquí radicó. Mucha de la historia de él la sabe Las Vegas y la gente que lo ha seguido, pero hoy nosotros que estamos acá vamos a saber más acerca de Daniel Gabb. ¿Ese es tu verdadero nombre, Daniel? Bueno, no, es un nombre artístico. Cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, participé en un concurso de canto que se llamaba La Estrella de Hollywood y mi nombre artístico anteriormente era William Donnelly. Entonces me dijeron que sonaba muy americano y como yo cantaba música más que todo en español, me dijeron que necesitaba cambiarme el nombre a algo más latino. Y pues buscando nombres, a mí siempre me han llamado Dan por mi segundo nombre, encontramos el Danny Gabb, que es el apellido de mi mamá, que es inglesa. Y entonces les gustó y se quedó Danny Gabb desde ese tiempo. Y pues lo he usado en grabaciones y en todo lo que he hecho hasta ese tiempo. Bueno, déjenme comentarles si ustedes que están viendo esta entrevista, pues sabrán más. Danny Gabb ha interpretado a los cantantes internacionales, todos ingleses, como Engelbert Humboldt y de la misma manera también acá en esta parte de Estados Unidos, Frank Sinatra. De hecho le llaman el Sinatra latino. Has cantado con 20 o más músicos detrás tuyo, has expresado tu sentimiento y la gente lo ha recibido bien. Y estamos hablando de muchos años. También sabemos que tienes una amistad muy afín, no solo con la familia, sino con el propio Engelbert Humboldt. Exactamente, sí. Pues tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, ha sido uno de mis ídolos y que realmente me inspiró a cantar en inglés. Y pues fue un sueño hecho realidad, conocerlo en persona. Y es un gran personaje, muy humilde y sencillo, al igual su familia. Y pues nos hicimos muy amigos y pues tenemos algunos proyectos ahí que vienen en el futuro, un mundo muy lejano, que vamos a grabar probablemente en un disco de dueltos, me van a dar la oportunidad de poder cantar con el gran Engelbert Humboldt. Bueno, y no solamente eso, también Dani Gar ha hecho un nuevo arreglo de canciones que hace muchos años se grabó y que vamos a disfrutar a continuación, porque Dani Gar también me canta a Guatemala para que sigamos apoyando la música de Guatemala para el oído mundial. Enriquemos a Arnoldo que quiere empezar con una canción que se llama Delirio, acompañado por Anisti Desfaz. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y en mí soñar, porque en ti se encierra toda mi vida. Y yo soy mi, yo soy mi, porque me quieres también. Muchísimas gracias amigos por estar aquí con nosotros y poder disfrutar de la de la práctica de esta amena conversación que tenemos con los artistas de Guatemala, que desde hace un tiempo radica en esta parte de América que se llama Los Ángeles, California. Y de aquí, pues, estamos recibiendo esta tarde a la visita de Álex de Guatemala, el señor Álex, enamorado. ¿Cómo estás, Álex? Muy bien, mi querido Fernando, muy feliz y muy contento y, sobre todo, muy agradecido con la familia de Luis Arnoldo, la señora Celeste, por hacerme esta cordial invitación y poder lograr reunirlos, ¿no? Excelente. Excelente, pues, yo tuve la misma ocasión de conocer a Alex allá en su natal Guatemala. Él es oriundo de Escuintla y, pues, estuvo también de paseo por muchos de los escenarios de nuestro bello país. Y ahí escuchamos canciones con las que él se dio a conocer y hicieron, fueron en la plataforma de lanzamiento para que llegara a este bendito país y desde acá, pues, dirigir carreras tan importantes como la de Olga Cañón y de ahí, pues, siguieron muchos más. Correcto. De eso y más vamos a saber porque ahora vamos a recibir esta conversación de Alex, enamorado, que en sus créditos de muchos y talentosos artistas, que te invito para que me lo recuerdes porque tengo más presente a Olga Cañón. Y una producción que le estás haciendo a Alex Arnoldo. Bueno, no directamente yo, con la responsabilidad de la producción de Luis, pero sí aportándole un par de temas de ese tiempo que tuve a bien grabar allá con la dirección de Bob Porrer, Casey Porrer. Y, pero, sobre todo, agradecido, ¿no?, por la gentileza de él, de haberme tomado en cuenta dentro de este álbum, recompilaciones de diversos compositores, amigos muy personales, ¿verdad?, que nos consideramos él. Pero, con la pregunta anterior, es decir que, gracias a Dios, no fue nada fácil, obviamente, pero sí estuve tocando puertas como todos acá y tuve la fortuna de ser invitado a firmar en exclusividad como productor y compositor de firmas grandes como Warner Brothers, como Wea Latina, como Univision Music Group, Sony, hoy día es Sony ATV, y al final de cuentas, pues, bueno, Amy Latina, entre otras, y al final con Universal Music. Pues excelente, esa es la tarjeta de presentación de nuestro entrevistado, el señor Alex Elambrado, que ahora, a propósito, vamos a invitar para que cante y para que todo el mundo cobre sus canciones. Será un placer. ¡Gracias! 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 Más amor me ha quitado el valor de por qué me enamoraron. Ya que más protestaré y nadie me quitaré, yo no me vuelvo enamorada. Y arriba Guatemala, señores. U.S., California. Arriba. Soy Loba, señores. U.S. Así bonito, mi boy. Salud, 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 everybody. No me vuelve enamorada. O tal vez es para que se haga. Primera vez que entregué mi corazón, me equivoqué. Yo no me vuelvo enamorada. Me ha quitado el valor de por qué me enamoraré. Y nadie se le picaré Yo no me puedo en Osampoja Y de qué nos damos a las menas Muchísimas gracias a esta cobertura que hoy nos brinda Miquelito Que está dirigiendo estas entrevistas Desde las ensatarias como las tomas, paneos Y bueno, todo lo que va a alimentar esta entrevista Hoy estamos recibiendo en este set a Paco Girón Paco Girón tiene consigo un historián que empezó en Matemana Y no solamente cantando, sino escribiendo canciones De hecho, para citar algo más reciente Tenemos la producción que pudo regalarle a Alicia Azurdia Que ya se nos alertó en este viaje Que un día haremos todos Y queremos que de eso nos hables Paco Porque no solamente fue Alicia Fueron muchas estrellas Sí, antes que todo, gracias por la oportunidad que me dan de platicar de este tema Bueno, como ya dijiste, se nos adelantó Ahí vamos todos Y pues, que quede un recuerdo pues De lo que estamos hablando Para que otras generaciones sepan El punto es de que con Alicia hace muchos años Aquí en Los Ángeles Estuvimos cantando en algún lugar juntos Y participó también el cómico Melorio Y teníamos mucho bonito Y local que comía pues Tuvimos una vista bien bonita Igualmente con Roberto Rey Y últimamente Hicimos amistad también con Elizabeth Hija de Alicia El punto es de que Yo siempre Con Roberto quise hacer un disco Con Roberto Rey Y con ellos, ¿verdad? Entonces Yo empecé a escribir Empecé a escribir Y entonces De ahí nació la idea de componerle la canción Alicia Azurdia Con El sobrenombre Podemos decir que tenía Alicia Azurdia Conocida a nivel internacional como La Lola de América Y de ahí pues Empecé a escribir la canción De una manera con la que yo la introducía Y hasta me imaginé Me imaginé que la cantaba Y no sé Pero sucedió exactamente como lo imaginé Porque yo compuse la canción Y les pregunté a ellos Si fuera canción profética Claro Una canción Donde habla Donde Alicia Agradece por todos los aplausos Y por toda Por todo el amor que le brindó a la gente Estad de vida, lógico Y entonces Ella y Elizabeth Y aceptaron que hiciéramos el disco Entonces total que Yo fui a Guatemala Y Los mejores músicos Como Jordano Como Hecho Como Leonel Todos los buenos Pues me ayudaron a hacer los arreglos Carlos Barter me hizo los arreglos Total que hicimos el disco Y Y lo que te digo Que sucedió Tal como yo Me lo había imaginado Porque la canción Empieza diciendo Como Canto melodioso Que suena en América Tú has viajado Por muchas ciudades Eso lo digo yo Y ahí dice Dice Le digo yo Ahora que le agradezca a la gente Y entonces empieza ella A cantar ¿Verdad? Dice Desde lo más profundo De mi corazón Empieza a agradecer Lo que ha hecho la gente Y lo que le ha dado De amor y todo Pero La cuestión es que nos dieron La primera hora De la teletón Que se llamó Centro Mel Que parte de México Empieza En la Revolución Centical Cultura Y nos Nos dieron la primera Media hora El teletón Que se hizo En Canal 3, 7 y 11 Y exacto Como yo me lo había imaginado Así la cantamos ahí Pero fue algo bien bonito Te digo Y pues Esa es la historia Sí Y que culminó Ahí Justamente En el Teatro De Centro de Celebridad De Hollywood Donde muchos artistas Como tú Pues le dieron un homenaje Y todos Cerramos Porque coincidimos También en esa fecha Con esa Moneta canción En video De La Alondra De América ¿Sabes qué? Yo no sé Si ya lo viste Porque está Lo pusieron En el internet Pues lógicamente Esa canción Yo no estuve En Guatemala Pero La cantó La cantar La interpretaron En mi canción Esa De Londra De América Le hicieron Un homenaje Antes de morir Alicia En el Teatro Nacional Y la tocaron De sus hijos También grabó También grabó Una canción Mía Donde está el disco Mi plegaria En el lado B Bob Porter Hizo la rego Roberto Rey También ha grabado Como cuatro canciones Mías Y así Algunos otros Y bueno Ahí le llevamos Haciendo más música Y hasta que Dios nos dé Tiempo Pues por ahora Haremos el tiempo Para escuchar Paco Giro Haciendo más música Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata, oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 también cantan, eso lo vamos a saber más adelante. Bueno, sigamos contentos, sigamos felices, sigamos descorriendo este escenario, este perlón imaginario para darle cabida en este espacio a los artistas de Guatemala. Aquí tengo conmigo a un tremendo músico que sabe darle ritmo y sabor en cada presentación y hace que todo el mundo baile hasta en un día. Luis Arnoldo nos cuenta de esas y más cosas. Tengo conmigo a Luis Orellana, que empezó en Guatemala como los que hemos entrevistado ahora, pero que él nos cuente de viva voz primero saludarles y luego decirnos cómo empezó toda esta corriente que tú llevas en la sangre y que hemos disfrutado y seguimos disfrutando hoy día. Bueno, yo creo que desde que tengo una razón, para empezar, mi padre era músico, entonces ahí íbamos a comenzar, mi padre era músico, tocaba marimba, entonces como que la sangre ya manó, entonces obviamente mi madre fue un gran ejemplo para mí, era por los genes, los genes, exacto, entonces era trompetista y era, pues tocaba la marimba, era el triplista de la marimba, de las melodías y todo eso. Y a mí me encantaba, pues siempre cuando yo estaba, era como decimos en Guatemala, chivis. Me iba con él a las fiestas y así fue como empecé a sentir el amor por la música. Tenía, ¿qué? Se llevó tal vez unos siete, ocho años, ¿sí? Cuando empecé a ir a ver cómo era, cómo era el que hacían y cómo tocaban y todo eso. Pero te digo así, así fue como inicié con mi padre. Mi padre fue mi ejemplo. Y luego pues ya me fue gustando ya la batería, empecé a tocar la batería y así fue como se me fue facilitando la percusión. Y luego ya, pues como a los quince años ya empecé a participar en grupos de Guatemala y estuve en varias agrupaciones, este, como Grupo Café, como Grupo Brandy, este, con muchas alumnas de la gran familia, este, con muchas, muchas alumnas de Guatemala. Y pues te digo, este, este, es un placer, pues, estar en esto, en las músicas, porque es una bendición, aparte del talento que yo siento que los hablamos cada día, ¿verdad? Yo siento que hay que, hay que, hay que aprovechar este talento que ellos no están, para, para, para entregarlo a la gente, ¿no? Sí, y solamente en percusión lo haces, percusiones... Pues, fíjate que, también este, eh, he tenido la dicha de, eh, pues, de ser un poquito afinalito en la humus, entonces, pues, ahí, ahí, también, al tanto un poquito, ¿verdad? Entonces, este, pues, sí, de, de hecho, me, me inicié como percusionista. Y después, pues, hacía como que hizo matar a un cantante, y bueno, yo, yo me metí de lleno y, y confiaron en, en mí, pues, sí, ahí, y ahí, y ahí seguí yo, como que muy, muy confiado en que, en que haya afinación, porque eso es lo, lo más importante para, para un cantante, tener afinación. Entonces, este, te digo, así es como me, me inicié y, y, y empecé a trabajar. Oh, antes, antes de, de, con los grupos, también estuve trabajando para hoteles, en hoteles en el Camino Real, en, en, en varios hoteles en Guatemala, en la, en la, ahí siguen en la tienda el nocturno, ya, ¿no? Ajá. ¿Verdad? Acompañando a Nami, acompañando a Cherokee, acompañando a Isabel, pues, o sea, he estado recorriendo, ¿verdad? La, 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 la vida musical, pues, por lo menos, hasta hoy día. Hasta hoy día. Ajá, hasta hoy día. Y aquí, pues, que, que, que aquí en Estados Unidos, bendito Dios, Dios nos trajo para acá, y aquí, pues, estamos tratando de, de ver qué logramos también por, por el arte nacional, ¿verdad? Que, que podemos entregar al, hacia la gente. Excelente, eh, allá, Wichi, allá, pero aquí, Wichi Pachanga, que es su, la gente presenta. Ya, pues, es mi ocupación, ¿verdad? Que, 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 comienzo el nombre a PC, y ahí estamos trabajando por, por ello, ¿no? Que, que la gente ya me conoce, ¿verdad? Como, como, como Pachanga Show, Wichi, Pachanga Show, y todo. Podemos ser un solo de Timbali, ya lo tienes aquí a la parte. Pues, sí, sí. Y luego, ya queremos oírte también, porque, eh, para que la gente sepa de que no estamos hablando por hablar, sino que, estamos con un tremendo, eh, artista, Wichi Pachanga. Dice. Un poquito ahí, como diría, ¿diste, es más? trajanos picados sí, trajanos picados porque quiero que nos traiganles un saludo a la gente que nos está viendo que sigue estas bohemias y que se han hecho grandes también con tu presencia porque luego te vamos a invitar a cantar claro que sí, pues un saludo especial para toda la gente que nos están viendo a través del lente de la cámara un saludo especial que Dios los bendiga y que sigan apoyando estas bohemias porque la verdad es que es la única forma de mantenernos unidos, el arte nacional yo creo que es la única manera, es una bendición estar reunidos todos damas y caballeros está dicho si yo les digo a ustedes que tengo acá conmigo a José Díaz y Lais pues van a decirle por favor me puede repetir o me puede explicar pero si les hablo que es match inmediatamente sabemos que este jovenazo con un ritmo caribeño caribeño en sus velas que nos hizo motivar con su canción motivados allá en Guatemala y con la que ha sido su tarjeta de presentación a cualquiera que él va ha estado muchas veces aquí en los Estados Unidos ha estado infinidad de veces también apoyando eventos internacionales allá en Centroamérica todavía en Guatemala pero hablemos de esa canción que nos sigue recordando y te la seguimos solicitando motivados gracias Fernando un gran gusto un gran honor estar aquí junto a tu persona gracias por esa tarjeta de presentación te agradezco muchísimo pues gracias a la música y primordialmente gracias a Dios he trascendido con mi música con mi talento y voy aquí en Los Ángeles y en este agradable lugar en este paracíaco lugar que es la casa de nuestro amigo Luis le agradezco la invitación gracias Luis poder estar acá compartiendo con grandes amistades grandes talentos y grandes amigos primordialmente bueno pues que bien has grabado muchas muchas otras canciones la que más hemos escuchado y que es la que nunca pasa de nuevo motivados pero hay otras hay otras que también hablan de nuestra de malidad realmente que sí cuando yo empecé a a viajar acá a los a los a los mundialmente yo creo que se me dio la idea y llegó la oportunidad de hacer algo para Guatemala comencé a venir a participar en eventos de la comunidad guatemalteca y el primer evento que vine que precisamente tuve el honor de conocerte a vos personalmente te acordás en el año 99 Guatemala Expo Guatemala Expo entonces comencé a hacer música para la cultura de Guatemala de hecho pues por esa razón que se me abrieron las puertas a nivel internacional porque yo creo que de repente siempre pensamos en el lado cultural Guatemala es un país de mucha riqueza cultural y junto con las personas que producimos siempre pensamos en eso y actualmente las últimas veces que he venido pues de alguna forma le he retribuido a Guatemala me siento muy orgulloso de haber nacido en un país como Guatemala culturalmente tiene mucha riqueza y como no inspirarte para hacer algo entonces le hice a la Guatemala y yo creo que pues gracias a Dios ha sido bien bien recibido aquí con la comunidad y con todos mis hermanos chapines y sigo sigo en esa lucha y tratando de poner en alto siempre los colores del azul y blanco de Guatemala excelente cuando yo te oí la primera vez en Guatemala que nos habíamos motivados y vi los videos donde te acompañabas de excelentes modelos una de ellas de de color serio que también se hizo muy famosa con la arena de la plaza Débora estás hablando de Débora David Débora David se llama ella la negrita del tumbado que tuve el gran privilegio de que de que ella participara en un proyecto conmigo al empezar que que es del tema como decías motivado en un momento decidimos hacerle algo visual y pues bueno yo le dije por ahí no solo no solo fue a Débora en esa ocasión sino que fueron como cuatro señoritas que estaban participando en ese entonces en mi Guatemala porque pues tuve la gran oportunidad también de 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 formar parte de del staff de de Guatemala yo ayudaba un poco a él entonces conocí en ese momento a a Débora por esa razón y a las mujeres que participaron conmigo en ese video entonces les propuse el proyecto inmediatamente amistosamente porque en ningún momento hablamos de que se les pagaba de nada sino que simple y sencillamente me dijeron bueno si nos vamos de viaje a Livingston pues aquí estamos me dijeron pues claro se subieron al mes conmigo y fuimos a grabar hicimos como tres días de grabación en la playa blanca de Livingston lo demás lo completamos en un estudio en Guatemala y pues mira que gracias a Dios quedó un trabajo maravilloso algo un trabajo impresionante visualmente y eso me abrió las puertas de lo internacional si bueno te vimos inmediatamente pensamos que eran de Puerto Barrios pero mi sorpresa sé que eran de Squintla soy algo moreno pero soy moreno allá de Squintla por el sol y también nos dicen de que de tanto calor que había en Squintla decidiste venir acá fíjate que de repente yo creo que alguien me mencionó eso que por qué yo no hice el video en Squintla lo que pasa es que hicimos una base caribeña dentro de la música entonces yo dije bueno el escenario primordial es la gente de color porque pensamos pensamos en eso o sea en ese momento fusionamos que de hecho por eso mi nombre físico es Match porque fusionamos algunos ritmos caribeños y también se dio eso de que yo conocí a personas de color que era Débora y pues me dijo deberías ir a Livingston me dijo entonces de ahí parte todo entonces yo vine y entonces fui a primero hacer un casting a Livingston y después regresé y resulta que había una playa más al fondo entonces era el escenario idóneo pero yo creo que en un futuro si Dios me lo permite yo voy a regresar a Guatemala y voy a hacer algo en Squintla como debe ser porque en ese momento se lo debo es como una tarea y por ahí yo creo que me vas a acompañar mi amigo Fernando porque vos más que nada conoces los lugares específicos de Squintla y por ahora va a cantar en un escenario totalmente diferente que ustedes vieron en esas tomas de Livingston ahora lo cantará desde Villa Celeste para el mundo la bandera la que hago mi alma esta es mi bandera cuidadito de la vida esta es mi bandera la que siempre se levanta esta es mi bandera la que a mi como me encanta esta es mi bandera la que sirve como el viento sirve como el viento como un que se contento como quiero a mi bandera como quiero a mi bandera que me quiera mi bandera como yo la quiero a ella como quiero a mi bandera como quiero a mi bandera que me quiera a mi bandera como el viento de la vida esta es mi bandera la eterna primavera la que riva donde quiera la que nos representa los chafiles y donde estamos de mar como nos gozamos los guatemaltecos en esta tarde de celebración hace mi amigo mismo la invitación hace mi día papá latinoamérica como se baila este ritmo no quiero a mi bandera no quiero a mi bandera me quiera mi bandera como yo la quiero a ella no quiero a mi bandera como quiero a mi bandera me quiera mi bandera como yo la quiero a ella esta es mi bandera la que tiene tanta historia esta es mi bandera la que está llena de gloria esta es mi bandera por la que entrego mi vida por si viene alguien me la insuelto de la arriba esta es mi bandera la que se levanta el cielo esta es mi bandera y lo tanto que la quiero esta es mi bandera que se mantenga esta riva esta riva me da un verdadero gusto el poder hoy entrevistar a alguien que es mi sangre que es mi familia mi hijo Patrick Fer Patrick porque lleva el nombre de mi hermana mayor Patricia y Fer por Fernando que soy yo ¡Bravo! aquí lo tenemos un día partimos con nuestra maleta cargada de ilusiones a este bendito país que nos cobija hasta el día de hoy y que ha abierto puertas para Patrick Fer que ha hecho un excelente trabajo a él siempre le llamó la atención lo que eran promociones le llamó la atención el poder hablar en micrófono a él le encantaba poder hacerlo desde muy niño y a la gente le llamaba la atención pero aquí incursionó dentro de la producción de películas largos y cortos metrajes de esa cuenta pudo viajar a muchos escenarios y poder captar la secuencia de muchas imágenes de películas importantes Patrick Fer es la primera vez que voy a entrevistar a alguien de mi familia pero lo hago con el mejor de los pasajeros gracias gracias para mí también es un gustazo estar compartiendo con vos en este set de Entre Amigos ¿verdad? muy agradable la verdad pues ha sido Estados Unidos una travesía muy emocionante porque pues nos hemos abierto puertas poco a poco entonces eso ha sido muy bonito bueno de hecho las el Face y otras cuentas hablan de lo que a él le gusta a él le apasionado desde muy pequeño andar de visita de paseo descubriendo paisajes y de repente le llama la atención determinada cosa es un acercamiento le toma la foto y luego se toma la foto sale pero con todo lo que hace Patrick además de pasear mucho pues también es presentador lo hace en inglés y en español para diferentes marcas hoy para la marca Montejo Montejo y muchas más así que bueno hemos estado en muchos escenarios aquí en California y en todos los Estados Unidos como él dice con muchas marcas y pues hemos tenido la oportunidad de compartir también con muchos artistas celebridades y todo eso y pues ha sido muy emocionante la verdad y tal igual que vos lo has hecho acá y hemos tratado de seguir esos pasos ah wow si como dice Patrick yo no canto pero encanto eso vamos a invitarte para que nos posesionamos en primera fila y podamos escuchar a tantos artistas que están esperando el turno de poderte cantar a vos a usted y a todos nosotros vamos inmediatamente con el chapirísimo Rupero Maña que maravilloso es tener una chica que grabar todo el mundo sabe que tú estás dentro de mi corazón la verdad y cada hora para ti por ti Conocí la manera de vivir De vivir en la vida llena de amor De este amor entre nosotros nacido Yo lo siento por ti Se lo honró mi manera de vivir De vivir tan libre libre como el bien de amor Sin tan solo un poco de contento Todo eso por ti Amor, te juro que nunca te voy a olvidar Y es que por ti conocí el de tu amor De este amor que me subo sansear Amor, te juro que nunca te voy a olvidar Y es que por ti conocí el de tu amor De este amor que me subo sansear Amor, te juro que nunca te voy a olvidar Amor, te juro que nunca te voy a olvidar Amor, te juro que nunca te voy a olvidar Amor, te juro que nunca te voy a olvidar Amor, te juro que nunca te voy a olvidar Amor, te juro que nunca te voy a olvidar Amor, te juro que nunca te voy a olvidar Amor, te juro que nunca te voy a olvidar Amor, te juro que nunca te voy a olvidar